Así como Polo Campos, como Felipe Pingro Alba, porque fue su discípulo Pero le presento este vals ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ternura Ternura Eso, para todos ustedes La primera guitarra con sopladita del Perú No sé Y yo Otra vez me siento enamorado De algo que jamás vieron mis ojos Por eso me siento muy quejoso Que no podría hallar lo bello y tan hermoso Por eso me siento muy quejoso Que no podría hallar lo bello y tan hermoso Oh, oh, oh No vienes mucho No vienes mucho No vienes más cientos No, no vienes más a fondos Vienes más cientos Otra vez me siento llorando De algo que jamás miró en mis ojos Por eso me siento muy quejoso De no poder hallar los bellos y tan hermosos Por eso me siento muy quejoso De no poder hallar los bellos y tan hermosos Nunca olvidaré de esa mañana Fue como un impulso disgustioso Llegué a su morada pesuroso Y así podía alcanzar lo bellos y tan hermoso Llegué a su morada pesuroso Y así podía alcanzar lo bellos y tan hermoso Me acerqué yo junto a ella para saber su nombre Ella muy gente y sonríe que así me contestó Hay en mí algo imposible para complacernos Como quiera así la llamaré Su pasión es infinita y es por su hermosura La llamaban ternura y es por su hermosura La llamaban ternura y así la llamaré La llamaban ternura y así la llamaré La llamaban ternura y así la llamaré